¿Quién es Atenea del Castillo? Atenea del Castillo es una futbolista profesional de origen español que actualmente tiene 23 años y que juega actualmente para el Real Madrid femenino como también lo hace para la selección española absoluta portando el número 22 y si, para muchos es una de las mejores delanteras a nivel mundial y vaya, que también es muy bella